Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos ya piensa en la temporada que viene, Nacho Ambristas caer ante Necaxa. Santos Laguna se queda sin esperanza en este clausura 2024. A los laguneros ya no les alcanzará para estar en la siguiente fase. Sin embargo, para Ignacio Ambrista es importante sumar los puntos restantes y pensar en el próximo torneo. Desear sumar los 3 puntos restantes no es lo mismo que darte con 14 que con 20. En estos dos meses que llevo, quiero formar una base, pensar en terminar bien el torneo. Vendrá una pretemporada y esperemos que el próximo torneo Santos vuelva a recuperar, estar en las posiciones de arriba, dijo el entrenador en conferencia de prensa. Ambrista señaló que el equipo es muy joven, pues alineó a jugadores de 20 a 22 años, aunque señaló que ya piensa en el próximo torneo y que será un plantiel con mucha intensidad. Este equipo lo tengo que hacer muy dinámico, tenemos que aguantar a los 90 minutos a una alta intensidad. Eso me lo dará la pretemporada y veremos a quién podremos traer. Primero debemos de terminar este torneo, declaró. Es muy cierto que el equipo es muy joven, pero la columna vertebral me gusta, también entiendo que es un equipo que vende. Estoy consciente que se me pueden ir uno o dos jugadores, es entendible, no me apuro en saber, pero sé que vamos a tener un gran equipo. Finalizó Ambris tras perder contra Necaxados a cero. ¿Qué necesita Santos Laguna para clasificar? Santos tendría que ganar sus dos partidos, además de esperar un empate en el Pumas vs León, esperando también un par de derrotas de los Esmeraldas y Aurea Azules. También tendrían que esperar a que Mazatlán no gane sus dos partidos restantes, pues los cañoneros podrían sumar 21 puntos y tendrían que desempatar con su diferencia de goles. Mazatlán tiene menos 9 y Santos menos 8. En nueve partidos dirigidos con Santos, Ambris suma tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. Nacho liga cuatro partidos sin ganar. Por otro lado, Santos blinda a Estefano Carrillo ante Interés de Europa. El cuadro de Santos Laguna blinda a Estefano Carrillo ante el Interés de Europa. Un delantero de apenas 18 años que apenas está viendo sus primeros momentos en la primera división dentro de la Liga MX en este torneo clausura 2024. Sin embargo, sus actuaciones con la selección mexicana ya lo han colocado en la mira del viejo continente con ciertas posibilidades para poder emigrar. De acuerdo con el periodista de la cadena 2DN, Daniel Velasco, ha establecido que A Estefano ya lo han buscado desde el viejo continente. Expresó que en las últimas ventanas de transferencias para llevárselo. Sin embargo, acota que lo han buscado en calidad de cedido o préstamo para jugar en divisiones inferiores y completar su formación. Pero la directiva de Santos Laguna tomó la decisión de no mandar a Europa al joven delantero de apenas 18 años. La fuente afirma que desde la dirigencia del equipo guerrero prefirió retenerlo y que cumple el ciclo formativo con el cuadro de la Laguna. Es decir, desean que se mantenga desarrollándose dentro del fútbol mexicano para posteriormente dar el salto. Incluso aseguran que desde Santos Laguna renovaron el contrato de Carrillo y de esta forma lo han blindado ante cualquier eventual venta futura. Desde el interés que puede existir en la misma Liga MX o en el fútbol de Europa, sin embargo, no se ha dado a conocer hasta dónde llega el vínculo del joven jugador con el equipo lagunero. Desde hace algunos meses se ha manifestado que son varios equipos los que han preguntado por Carrillo. Elementos como Feyenoord, Copenhague, Sporting de Lisboa, New Clays, United y Wolverhampton. Algunos de los clubes que han preguntado por el futbolista mexicano que actualmente milita en el cuadro lagunero. En su momento también se llegó a decir que Santos laguna tazó a Estefano Carrillo en una cifra de 7 millones de dólares. Una valoración bastante elevada para el mercado del viejo continente. Sobre todo tomando en cuenta que se trata de un jugador que apenas empezó su carrera profesional en el máximo circuito y no tiene experiencia para jugar en Europa.